Buenos Días Buenos Días Estamos cosas que pasan en vivo, no se preocupen, estamos ya resolviendo, ahí está, ahora sí Federico, ahí estamos, verdad Mi estimada Luz, buenos días, bienvenida Buenos días, muchas gracias, gracias por permitirme estar una vez más en este estudio Hoy vamos de lleno Ajá, hoy sí Hoy sí Hablamos acerca de esta experiencia que pueden vivir cada una de las personas Donde a base de diferentes actividades se llevan y adquieren un conocimiento que lo pueden aplicar en el día a día Desde lo personal, desde lo laboral, hasta en aquellos que quieran implementar esto en un emprendimiento Por favor Me encanta porque aquí estamos tocando el tema del aprendizaje experiencial Sí Como bien lo dice, el aprendizaje experiencial se aprende a través de la experiencia Así es De la práctica a la teoría Así como los niños Cuando éramos niños aprendimos a caminar, nos caíamos, nos levantábamos Y esto ayudaba a que desarrolláramos competencias y habilidades para poder caminar, inclusive para hablar Aprendemos primero a hablar antes que escribir Así es O antes que leer Entonces de eso se trata el aprendizaje experiencial Esto es genial porque el tema que tenemos actualmente es que en las empresas, por ejemplo Que es a donde doy los talleres y las capacitaciones bajo metodología CFE y la risoterapia Estamos, el mismo sistema te lleva a un aprendizaje tradicional Ese que hemos vivido durante toda la escolaridad Así es Ok Que primero es la teoría Y luego Que luego te llevas la teoría y luego te vas a la práctica Correcto Entonces se tiende a olvidar Si no pones en práctica inmediatamente lo aprendido Es aquí creo que la otra vez estábamos hablando también sobre la curva del olvido Así es Donde mencionaba que el 60% de los estudiantes universitarios olvidan lo aprendido en sus últimos años de su bachillerato Porque no han aplicado justamente toda esa teoría que aprendieron Igual nos pasa a nosotros o en las empresas Y es por eso que a veces las empresas pueden perder el tema de no le tienen tanta confianza a los programas de capacitación Porque no ven resultados y es justamente porque las personas que se capacitan bajo un método tradicional Muy probablemente no terminan aplicando lo aprendido Y lo agarra esta teoría de la curva del olvido Y ya al cabo de seis días se olvidó lo aprendido En cambio cuando aplicas la experiencia A mí me gusta utilizar mucho una frase de Maya Angelou Que decía que la gente olvidará lo que dijiste Pero nunca como lo hiciste sentir Y justamente la experiencia te hace pasear por una serie de emociones Que se te quedan Cuando estamos en el aprendizaje experiencial Que lo podemos aplicar en la vida diaria O sea, cómo aprendemos a ser resilientes Sí Por ejemplo Con la práctica Con la práctica Y obligatoria la práctica Entonces en este mundo tan cambiante Tan volátil Tan lleno de incertidumbre a nivel global Es necesario desarrollar estas competencias Y qué mejor que a través del aprendizaje experiencial Oye, ahí estamos viendo algunas imágenes de Por ejemplo, lo que puede ser la aplicación de este tipo de talleres Con la formación CEFE, ¿verdad? Sí, metodología CEFE Significa competencias como base de la economía Para la formación de emprendedores y empresarios Ok, y lo interesante de esto Como lo decías ahorita al inicio Es que hemos visto como muchas empresas Desgastan, o mejor dicho Se gastan en llevar a cabo capacitaciones Pero donde no existe un cambio trascendental Que lo vayan a aplicar a lo cotidiano Desde cualquiera sea el rubro laboral que ellos se desempeñen Así es Y vemos que esto vuelve un ambiente laboral monótono Vemos que esto se vuelve aburrido Vemos que esto no hay ningún tipo de inyección Desde lo que es ganancias, en crecimiento Es más, hay un flujo constante de trabajadores No del correcto, el que va creciendo Sino el que va huyendo Por lo mismo Porque el trabajador exige No hay cumplimiento Y lo miran como aburrido Y hemos visto como las empresas también han hecho un alto en esto Y han decidido comenzar a aplicar este tipo de talleres ¿Cuál es la diferencia cuando los trabajadores comienzan a vivir esta experiencia? Esto se va a notar a corto plazo, a mediano plazo Y va a haber un cambio del entorno laboral, en el ambiente Porque en estas experiencias involucras una cantidad de emociones Trabajas esas competencias que te hacen ganar mayor confianza en ti El tema de las empresas es que a veces no tienen la capacidad de identificar Cuáles son esas palancas emocionales de los trabajadores Por ejemplo, o de sus colaboradores Entonces piensan que, ah bueno, le voy a dar esta capacitación Y con eso lo tengo O entonces, a veces, este tipo de capacitación experiencial Fideliza al trabajador O al colaborador, me gusta más llamarlo colaborador A la familia Claro, y eso me encanta porque el esfuerzo es juntos En una organización Entonces, y aparte de que juntos nos complementamos Complementas habilidades y competencias Por ejemplo, en el caso de la metodología CF Trabajamos justamente la autoconfianza El fijar objetivos Búsqueda de oportunidades Eficacia, excelencia La calidad La búsqueda de información Y son competencias Que van unas La internalidad de cada persona Y también la creatividad Que son competencias Que te ayudan a desarrollar habilidades Que necesitas hoy día Para competir en el mercado Por ejemplo, inteligencia contextual Que es ese sentido del contexto El pensamiento Decisiones al momento Decisiones al momento El pensamiento estratégico Que es justamente comprender ese momento Y tener esa visión Para que cuando lleguen estos Estos movimientos telúricos Puedas tener Tomar decisiones adecuadas Tomar decisiones adecuadas Pero que también te van a permitir Si tienes una visión clara Tener la agilidad Para poderla manejar Y poder competir en el mercado Hasta la palabra cambiaba Porque entonces Usted puede trabajar bajo presión O sea Y se escuchaba feo eso Dime Sí En cualquier entrevista Con recursos humanos Si usted Ahí va a una entrevista últimamente Y esa forma de preguntar Ya cambió O sea Y uno colocaba en el currículum Trabajo bajo presión Bajo presión Y lo ponías como que Con letra más grande Para que me puedan presionar O sea Y no era lo correcto Y vemos que Me encanta lo que estás mencionando Significa que se tratan de crear Acciones Que te permitan tener La actitud Y la actitud adecuada Total Para perfectamente Laborar En tu desempeño personal En el entorno como equipo Y que te haga desarrollar la empresa En otras palabras Resaltar la capacidad Que tiene cada colaborador Sí Desde lo emocional Desde donde él se siente Desde el ser también Exacto Y eso lo va a aplicar Así es Esta metodología Cuando se empieza a aplicar Cuánto dilate este taller Porque ahorita Nuestro amigo Que nos está Oíme me encanta Quiero aplicar eso Con mis colaboradores Esto es de un día Esto no Esto son por lo menos Dos o tres sesiones De todo un día Porque hay que trabajar Diferentes aspectos Que te van a permitir Ser ese equipo Bien coordinado Mental y motormente Para perfectamente desempeñarse Dependiendo De lo que quieras Trabajar en el equipo Ok Si es liderazgo Si es creatividad Si es negociación Si es agilidad Si es el pensamiento Estratégico Es Depende Y lo que me gusta De esta metodología Justamente es que es versátil La ventaja En mi caso Es que con la risoterapia Trabajamos el ser Correcto Ok El ser La comunicación Que también la comunicación La trabajamos bajo La metodología Pero la metodología CFE Te invita A la ser A la aplicar Y esto se basa En una teoría De aprendizaje Experiencial Que reúne Bueno una cantidad De pensadores Filósofos Hasta Platón Estaba allí En la Dentro Dentro del grupo Pero David Cole Reúne todos estos Y los convierte En una metodología Ya aprobada Que va De cuatro fases Correcto A partir de una experiencia Concreta Donde se mueven La cantidad De emociones Te lleva A una reflexión O una observación Reflexiva Que es donde Construyes Un aprendizaje Bajo tus propios Conocimientos Y esto lo llevas A una Conceptualización Abstracta Que No es más que Ese marco teórico Que es cuando tú dices Ah Ahora sé Entonces Eso está más que probado Que Y luego te va A la aplicación Que lo internalizas Y luego te vas A una experimentación Activa Que es justamente Ese aplicar Y esto lo puedes hacer Como lo decías No solo en el trabajo Estás en el día a día Y lo haces Y lo haces En el momento En tu día a día En tu vida Y en las empresas Lo puedes aplicar Desde el mismo Momento En que estás haciendo La capacitación Y bueno Dependiendo de lo que quieras Trabajar Porque esto puede ser Una capacitación De Bueno Yo siempre digo Mínimo cuatro horas Pero puede ser Medio día Un día completo Una semana Un programa Todo dependiendo Y me encanta Porque esto Y también me toca verlo Con algunas empresas Que nos ha tocado Llevar a este tipo De trabajo Erradica los celos Laborales Es algo que existe En toda empresa Lamentablemente Erradica también El pesimismo El cansancio mental No el cansancio laboral El cansancio mental Y también Les permite Que el Ser colaboradores Se convierte En compañerismo Pero con la misma visión O sea Me encanta Toda esta estrategia Todo este trabajo Te permiten que todos Puedan conocerse Y se aprecien Y conozcan Cómo anda hoy Saber cómo anda En estos dos minutos Que nos queda Mi estimada Luz Por favor Decirle a esa empresa Que esto está Para todos ellos No importa el rubro Lo acabas de decir Para todos Para todos los ámbitos Para emprendedores Para intraemprendedores Que son los colaboradores De la empresa Y que se atrevan a innovar A llevar procesos De aprendizaje Diferente a lo tradicional Así es Porque Y Te vamos a garantizar Un aprendizaje completo A través de esta experiencia Que te va a dar Las competencias Y habilidades Para competir con éxito En este mercado Tan volátil Tan de buca Ahora es van y buca O sea Va cambiando No es increíble Va cambiando Pero ojo Esto no lo digo yo En el caso de las competencias Que te estaba diciendo Inteligencia contextual Pensamiento estratégico Involucrar la tecnología El bienestar Que sale entre las cinco Primeras competencias En base a un estudio De tendencias digitales Que lo hacen a nivel La TAMI Bueno es la tendencia Entonces Que bien Que aquí en Nicaragua Existamos personas Que podamos trabajarla De manera diferente Hacer las cosas Diferente Y de eso Se trata la vida De atrevernos A ser diferentes Y adaptarnos Y adaptarnos Adaptarse a lo nuevo Que te va brindando Y abriendo puertas En el campo global Que esto se está aplicando En todo el mundo Y usted lo puede aplicar También desde su empresa Desde la manera personal Desde su equipo de trabajo Porque igual manera Ya lo decía Mi estimada Luz Esto lo puede aplicar Con todos sus colaboradores Lo puede aplicar Con un área determinada Para empezar Ese proceso de cambio Y que esto se aplique De manera interna De manera personal Y de manera empresarial Mi estimada Luz Muchas gracias Gracias ¿Cómo se puede contactar Con vos? Arroba Luz Colina En Instagram Yo soy Luz Colina En Facebook Y Luz Colina En LinkedIn También pueden visitar Mi página web www.luzcolina.com A mí me encanta Le dice Yo soy Luz Colina Como diciendo Oíme Yo soy Yo soy Luz Colina Eso es lo bueno Mi estimada Luz Muchas gracias Siempre terminamos Con una sonrisa Eso es lo bueno Siempre Y se va a dejar También a la par La risoterapia En otras palabras Usted disfruta Un buen combo Que le va a permitir Crecer como persona Y también como colaborador Mi estimada Luz Muchas gracias Gracias Me encantó Gracias a ustedes Ahora sí Así que terminamos La revista La mañana de este día Marte Deseamos que usted La pase muy bien Te esperamos mañana Miércoles Ocho en punto de la mañana Nos vemos